¿Le molesta si pongo un poquito de música? No, no, tome. Escuchame. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo de mi vida! Peor sería volver manejando Si tomaste, no manejes Es un mensaje de cervecería y maltería Quilmes